Es lunes, 28 de septiembre, y nos preparamos para salir al mundo. No elegimos la fecha al azar, elegimos el día en el que en Cataluña se celebran unas elecciones autonómicas cuyo resultado puede afectar a toda España. Un día en el que en Madrid también expresan su deseo de poder decidir sobre la naturaleza del Estado. Nacemos en un momento en el que Europa se mira al espejo ante los cientos de miles de refugiados que esperan nuestro asilo, el momento en el que el Papa pide la abolición de la pena de muerte en la tribuna del Congreso estadounidense, el momento en el que los antiguos conflictos del siglo XX dan paso a otros del siglo XXI que exigen análisis diferentes. Nacemos en un momento en el que la palabra crisis está en nuestro vocabulario de cada día. La crisis es el momento en el que la rutina ha dejado de servirnos como guía. Es el momento de seguir. En España es el momento de movernos hacia una segunda transición. La segunda transición es una forma nueva de hacer las cosas, sin trampas, sin dobleces, sin engaños. Es una forma de construir un país nuevo. En ese proceso, vez quiere estar, para ser el medio en el que se unen y se encuentren las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales que den vida a ese proceso y que lo construyan. La segunda transición es sobre todo diálogo, porque con diálogo es la manera en la que se deben afrontar problemas cada vez más complejos y cada vez más globales a los que nos estamos enfrentando. Los españoles tienen que darse cuenta de que estamos en una sociedad integrada y global. Con ese espíritu, vez.es no es solo un medio de dentro hacia afuera, sino que aspiramos a dar la imagen de apertura. En el lanzamiento no podían faltar los lectores en nuestra redacción, pero lectores que analicen, que nos ayuden a seguir la pista de lo que debes saber. Yo creo que, bueno, es un derecho a decidir, siempre y cuando haya una mayoría importante. Si los catalanes se quieren independizar, perfecto. Pero lo que me parece mal es que solo le pidan la opinión a los catalanes. Que más se haya montado en esa ola como último recurso para cerrarse al poder, en lo que es la peor crisis del partido en su historia, seguramente le dará un día más de vida a Convergencia, pero ¿a qué precio? La sociedad civil ha estado mucho tiempo dormida en España y ahora, cuando se muestran diversas versiones, nos asalta el miedo. Hace tiempo que la sociedad española no quiere mirarse al espejo, si no se le aplican retoques a la imagen que refleja. Además, nos gusta hablar también con los que saben de los temas sobre lo que nos hacemos preguntas y buscar respuestas necesarias, por ejemplo, después de una noche electoral. Lo primero que merece la atención de estas elecciones es claramente el resultado de participación, que es un récord en la historia de las elecciones en España y la verdad es que en Cataluña también. Lo segundo es quién ha ganado las elecciones, siempre es la pregunta que nos hacemos. Las elecciones las ha ganado Junts pel sí, pero si estas elecciones, en vez de ser unas elecciones autonómicas, hubieran sido un plebiscito, yo creo que Junts pel sí no habría ganado el plebiscito. Depende del peso específico que ha tomado las CUP en estas elecciones y que está en sus manos, de alguna manera, la presidencia. No estamos hablando de la independencia, sino también de la presidencia de la Generalitat. El resultado que se va a ver en Cataluña es el que ya se preveía en muchos sondeos, que era el triunfo en escaños de Junts pel sí más CUP, pero no llegarían a una mayoría con los votos. Y esto va a suponer un problema sobre todo para CUP, para darle esa investidura a Artur Mas, que podría ya estar preparándose las maletas para irse de un probable goberno. Sin embargo, a mí me gustaría destacar el papel de Ciudadanos. Ciudadanos ha conseguido pasar a la política nacional sin perder Cataluña y, por lo tanto, ha conseguido dar un salto sin perder sus raíces. Esto, de cara a las elecciones generales, va a ser muy importante analizarlo y deja claro que el papel de Albert Rivera a nivel de comunicación política está funcionando, la gente está confiando en Ciudadanos. Creo que Cataluña, sí que Spot, ha pinchado estrepitosamente en estas elecciones, no ha podido pilotar el no de izquierdas. El PSC ha aguantado, sorprendentemente. Ciudadanos creo que es el gran vencedor de estas elecciones. La Cataluña del futuro, una Cataluña dividida, tal y como se esperaba. El proceso paralizado, aunque parece que lo quieren echar para adelante y muy difícil predecir algún escenario tan terriblemente polarizado. Pero por muy duro que sea el día, no podemos olvidarnos de que una de nuestras aspiraciones se resume en CUAF, calidad, ambición y diversión. ¡Gracias! ¡Gracias!